No se lo voy a contar toda porque nos vamos a ir por tarde y no voy a alcanzar a ver el fútbol. Hasta hace poquito, hace un año exactamente, me invitaron a hacer un programa de radio que habla de problemas de discapacidad y de inclusión. Yo tengo una discapacidad, tengo una secuela de poliomielitis, nadie tenemos por qué estar volteando a que nos incluyan. Yo creo que todos somos seres humanos, tenemos las mismas oportunidades, luchamos por los mismos intereses y derechos. Y nunca me sentí una persona con discapacidad porque soy una persona, como decimos aquí en Montaña, muy chato adelante, yo no me detengo ante nada. Este programa se llama Inclusión Total, haciendo referencia a que debemos estar juntos las personas que no tienen ninguna discapacidad y las que sí tienen una discapacidad. En la comprensión de que nosotros con discapacidad no tenemos que ser los incluidos. Para que funcione la inclusión, deben juntarse de forma correcta las personas que no tienen y las que tienen, siendo iguales. Tratamos problemas problemáticas de las personas que tienen discapacidad auditiva, visual, motriz cognitiva. En general, hemos entrevistado a médicos, investigadores, maestros, gente con mucho talento, deportistas o estudiantes. Entonces, yo creo que lo principal es darnos cuenta de que existe alguien que no se mueve o escucha o camina o ve igual que nosotros. En México existe una gran cantidad de gente con discapacidad que la tenemos marginada, borrada o escondida. Lo primero que debemos hacer es, primero, más que nada, conocer a nuestra familia. Créemelo que hay gente que no ve bien y ya es una discapacidad, o que no escucha bien, o que no camina bien, o que por alguna cosa tiene un trastorno que no le permite pensar a la misma velocidad que pensamos todos los demás. Eso es lo más importante, conocernos y enfrentarlos y tratarlos como cualquier otra persona. Yo hago todo el programa, yo me aviento en toda la pauta. Obviamente, por mi trabajo de 30 años he dedicado a las personas con discapacidad física y conozco muchísimas personas, estoy inmerso en el mundo de las personas con discapacidad y ahí me permite hablarles, escogerles, llamarles, invitarlos. Hay una ley, es la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, la federal y la estatal. Me gustaría que no existiera, porque no me gustaría que la gente siga siendo discriminada, menospreciada, porque no hace las cosas de la misma forma en que las otras personas que no tienen discapacidad, lo hacen. Al menos seguimos aportando algo, como este granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Lamentablemente nos falta mucho, y no debería existir esto, no debe haber palabra de discriminación, llamándolo inclusión o llamándolo discapacidad. Si nosotros, en el transcurso de nuestra vida, vamos a enseñarle de igual manera una educación que permita aprender igual a las personas con discapacidad que las que no tienen discapacidad. Lamentablemente, la educación en México está pésimamente mal estructurada y no permite que estas personas aprendan a la misma velocidad. Y los maestros no están capacitados para enseñarles y que estos chicos aprendan y que puedan terminar su instrucción primaria, secundaria o media superior, de igual manera que las demás personas. No importa que una persona con discapacidad se tarde 15, 20 o 25 años en terminar la preparatoria. No importa, lamentablemente tienen esta costumbre ahorita de que los van pasando de grado sin que los chavos con discapacidad tengan la capacidad igual de aprendizaje que tuvieron sus compañeros. De tal manera que salen de primaria pues con una mala lectura, con una mala escritura, y no saben muchas, muchísimas cosas, muchísimas cosas malas. Porque los pasan por no mantenerlos ahí o por presumir que se están incluyendo en la educación. Déjalo que repruebe, déjalo que repite el año, déjalo que se tarde, no importa. Porque yo creo que no es justo que un chavo de 17, 18 años o 20 años termine su nivel medio superior sin saber nada y por un diploma que diga que sí. Pero te ofreces al área laboral, nadie te va a dar trabajo si no sabes leer bien, no sabes escribir bien. Y no conoces muchas cosas de esto. Mejor déjalo que termine de 25 o 30 y vas a tener una persona en tu familia preparada para enfrentar esta área, enfrentar a la sociedad, enfrentar a quien te bulea, enfrentar a quien no te permite hacer una equidad en todas las áreas de la vida. Cuando logremos tener una educación de calidad y que estas personas por fin puedan decir estoy preparado para enfrentarlo, vamos a triunfar, ya no va a haber discapacidad, te lo juro, ya no va a haber discapacidad. No pasa nada. No pasa nada.